¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más en mi canal en un episodio más de Pokémon GO. Hoy vamos a hablar de cómo aprovechar mejor el evento del Team GO Rocket y como saben comienza mañana viernes 6 a las 8 am hora local y termina el domingo a las 10 am. Perdón, el lunes, perdón, a las 10 pm hora local. Así que del 6 al 9 es que tenemos este evento. Hay que decir que en la actualidad, cuando estoy hablando de esto, ya se descubrieron cuáles son los jefes de incursión que tendrán durante el evento, pero no existe ningún gráfico, así que mínimo estaría la clásica imagencita de Kelvin aquí puesta encima con los contextos. Si no, pondría un gráfico de alguien más. Más allá de esa salvedad, vamos a usar gráficos de Orange Heart y de Pokémon GO, así que digo, para darles el respectivo crédito a cada quien. Bien, y si les parece, comencemos, porque hay bastante lo que hablar. Tenemos primero los detalles generales del evento. Ahorita vamos a hablar de los rates que les mencioné. Tenemos spawn incrementado, que esto incluye Pokémon tipo oscuro y veneno, que incluye cosas como Absol, por ejemplo, que puede salir Shiny. Y Skorupi, que por primera vez en el juego lo tendremos en Shiny. Tengo que decir que Skorupi Shiny es hermoso. Es ridículamente hermoso. Es súper, súper rojo, rojo. Pero véanlo, véanlo. Es increíblemente rojo. Me encanta. La verdad es que me parece un Shiny muy, muy, muy bonito y espero le salga, nos salga. Pero más allá de ese señor Skorupi, también tenemos el debut del primer mítico slash singular que no es nativo de GO, Shiny. Porque realmente no hemos tenido ningún otro mítico que se pueda conseguir Shiny en la actualidad. Solo hemos tenido legendarios, uno tras otro, tras otro. Y por primera vez tenemos un Pokémon singular que salga Shiny y es Darkrai. Hay que decir que esto pues empezará a abrir la puerta de que los demás míticos empiecen a salir, los que hemos tenido hasta ahora eventualmente. Aunque sí les digo que lo que más veo para el futuro es de Oxys. Probablemente si algún otro mítico va a salir Shiny sería de Oxys. Es lo que más sentido me haría en mi mente por lo menos. Así que es lo que tengo que decir. Más allá de eso, pues nada, lo pueden conseguir a partir de 8 a.m. de hora local del viernes. Empezar a salir las incursiones y como dije, hasta el día lunes a las 10 p.m. Así que es lo que tenemos con estos detalles generales del evento. Sí que me falta algo aquí de... Ah, bueno, claro, Raids de nivel 5 también incluyen a Darkrai. Pero ojo que también incluyen a Thunderbirds. No ha dejado de salir, no dejará de salir durante el evento. Igual estarán ambos al mismo tiempo. Es lo que es. Así funciona. No hay nada que hacer aquí. Ahora tenemos aquí, como les dije, el gráfico. Insertar gráfico de incursiones aquí. Que no sé cuál va a usar para cuando esté editando esto. Porque puede que ya haya un gráfico y no solo texto. Pero sí, ¿no? Tenemos que en nivel 1 tenemos a Grimer de Alola, Meowth de Alola, Clink, Timber y Trabish. Que de ahí, a ver, Timber pueden empezar a farmear algunos caramelos. Clink, Meowth de Alola, Grimer de Alola. Pueden salir Shinies. Trabish no todo el mundo lo ha visto. Así que eso es una oportunidad para encontrarlo, registrarlo, etc. Bastante decentes. Además que me encanta que Grimer de Alola sea una opción. Porque, ¿saben? Puede salir Shiny. Es muy bonito. Pueden buscar un buen mug de Alola, etc. Nivel 2, Executor de Alola, Carvana, Maitiena, Savely. Savely puede salir Shiny. Excelente en PvP. Carvana puede salir Shiny. Sherpy 2 es ok. Y Maitiena es muy interesante, aunque nunca lo he terminado de probar. Siento que puede ser curioso, pero... Y Executor de Alola es genial. Luego en nivel 3, Raichu de Alola. Salir Shiny. Crawlant, bastante interesante. Tiene el harido, recuérdenlo. Y martillazo además. Houndium y Umbreon. Que recuerden que Umbreon va a poder aprender de vuelta a última base. Si le quieren utilizar a un Umbreon suyo, un MT de Elite. Así que pueden buscarse un Umbreon interesante ahí. O intercambiarlo después y que les salga interesante de ahí. Marobag de Alola. Nino King, Shiftry, Tyranitar. De aquí no hay mucho que decir. No hay demasiada diferencia. Y en nivel 5, Darkrai y Thunder Wars, como ya les dije. Así que, bastante bien. La verdad es que es una selección bastante decente. Sinceramente me gustan más los de nivel 1 que ninguno de los otros niveles en este evento. Pero, están bastante cool. Me gusta la idea de poder farmearlos a los diferentes que están ahí. Como opciones. Pero bueno. Eso solo es el inicio de todo esto. Porque obviamente hay más cosas de las que hablar. Porque además tenemos el día sábado. De 2pm a 5pm. El evento de la toma del equipo Rocket. De las Poképaradas. O como sea que se llame oficialmente. En el que tendremos todas las Poképaradas invadidas por el equipo Rocket. Pero además va a salir en mayor cantidad. Cliff, Arlo y Sierra. Por lo que vamos a poder jugar. Y digo, súper, súper, súper tip de esto. Estén listos para terminar la misión de Giovanni durante este sábado. Digo, si no han terminado todavía con el paso anterior al de batallar a estos 3. Aprovechen y el sábado háganlo. De una vez juegan los 6. Batallan uno. Juegan los 6. Batallan otro. Juegan los 6. Batallan otro. Batallan a Giovanni. Listo. Evento check. Y de una vez consiguen a su Entei. Y demás. Y así ya no tienen que presentar el resto del mes en todo este rollo. Y aprovechan este evento al máximo. Creo que de verdad deberían de hacerlo. Porque les va a beneficiar sinceramente. Y no solo eso. Tenemos que además. Cliff, Arlo y Sierra. Van a tener de vuelta 6 de sus Pokémon. No entiendo por qué dice todos los 6. Porque también estaban antes de opción. Bagon, Absol y Standler. Y no están aquí. Y en el comunicado también dice todos los 6 que han dejado atrás. ¿No dejaron atrás a sus 3? No entendí. No sé. Díganme si han entendido diferente. Sea como sea. Pueden salir estos 6. Y pueden salir Shinies. Así que podemos tener chance de encontrar uno u otro. Así que depende de qué estén buscando. Vayan por un líder u otro. Si es que lo quieren farmear específicamente a alguno de estos Shinies. Porque bueno, podrían hacerlo. Luego tenemos Usamente Descargado. Y esto es masivo. Pero masivo de este evento. Que es Usamente Cargado para quitarle frustración al Pokémon oscuro. Por favor, nota que al purificarlo. Igual se le va a reemplazar el movimiento por retribución. Ojo que. Varios paréntesis aquí. Primero. Si dejan al Pokémon oscuro. Recuerden que tienen el bonus oscuro. Número 1. Número 2. Recuerden que eventualmente existirá un bonus purificado. Que eso no es igual al oscuro. Que sea global. Pero el bonus purificado es como una super efectividad contra los oscuros. O sea, hacen más daño a los oscuros. Pero será en el futuro. Todavía no está activo eso. Número 3. Entonces, le quitan frustración a un oscuro. Digamos que le quitan frustración a un Abra. Porque saben que viene el Community Day de Abra. Que por cierto, háganlo. En serio, háganlo. Eventualmente en el día de la comunidad de Abra. Van a poder evolucionar a Abra. A un Cadabra. Y a ese Cadabra. A un Alakazam. Y conseguir a un Alakazam con el movimiento especial y oscuro. Se puede hacer eso. Se puede llegar a conseguir movimientos ahora sí. Pero habiéndolo hecho aquí. Esta es una función o un bonus que solo funciona. O solo está activo durante las 3 horas de este evento. Así que de entre 2 a 5 pm. Quítenle frustración a tantos como puedan. Y les sean útiles. Tampoco gasten emetes por gastar. Pero digo, Abra al 100%. Búsquense uno bueno. Si de aquí a ese evento. O durante el propio evento. Si les sale un Abra interesante del oscuro por ahí. Quítenle frustración. Déjenlo listo. De que ahí esté de una vez listo. Para cuando lo evolucionen en el Community. Boom. Y si no. Y lo consiguen hasta después. Y llega a mayo. Y bla, bla, bla. Pueden usar uno de sus MTs de élite. Y ponerle el movimiento de Community a este. O a cualquier otro oscuro. Así que está bastante cool. Pero igual, quítenle frustración. Eso es lo importante de todo esto. Quítenle frustración. Veldum es un crack. Pero un crack. Un crack. Sin frustración. Porque ahora además va a poder ser. Ritero. MTs de élite. Usarlo para ponerle puño meteoro. Y un Metagross. Con esa cantidad de daño. Y esos movimientos es. Tyranitar. De hecho, ahorita vamos a ver cómo se compara en Siniestros. La verdad. De verdad. Aprovechenlo. Es uno de los mejores bonos que jamás han existido en este juego. Probablemente. Así que aprovechenlo. Luego tenemos. Derrotar a los reclutas. Nos va a dar el doble polvo estelar. Que ojo que eso es multiplicable. Aún más con el trozo de estrella. Y así que esa es la mayor cosa que van a usar dentro de este evento. Seis trozos de estrella. Si es que quieren cubrir las tres horas. Si no. Pues bueno. Como quieran. Pero el punto es que. Intenten multiplicarlo. Porque la verdad es que es bastante polvo estelar. El que van a poder farmear. Y está bastante cool. Y además. Y eso es un extra. Pues cool. Va a estar la música del equipo Rocket sonando. La que escucharon de intro en este mismo episodio. Va a estar puesta de fondo en el juego. Que la verdad es que es bastante disfrutable. Es una canción muy genial. Sinceramente. Yo creo que. Canciones favoritas que han hecho aquí. Pero bueno. Esas son las cosas generales del evento. Reitero. Aprovechen para Abra. Y para todos los demás Pokés de Community. Que podrían ustedes eventualmente con un MT de Elite. Cambiarles el movimiento. Y ponerles de Community de vuelta. O sea. A los Swampert. A los iniciales. Volve a ser Charmander Squirrel. Este. Etcétera. Etcétera. O si ya es un Charizard. Si ya es un Venusaur. Igualmente funciona. Este. Viene bien. Viene bien. Es todo lo que voy a decir. Intenten aprovecharlo. Que va a estar bastante bien. Y además una cosa con Abra. Que más allá del movimiento que sea. Que tenga Community. Que reitero. Que todavía está el chance. Que sea Psíquico regresando. Pero si no fuera así. Psíquico se le podría poner con un MT de Elite. A la Kazam. Y de hecho. Ahora que esta es una opción. O será una opción. Cuando tengamos los MT por primera vez. Al final de la primera temporada. Este. A la Kazam se va a hacer. Dentro de lo previsto por ahora. Porque alguna cosa puede cambiar. Algún movimiento se puede agregar. Algún Pox se puede agregar. Pero dentro de lo previsto por ahora. A la Kazam se convertiría en el mayor atacante de tipo Psíquico. A la Kazam Oscuro. Con Psíquico. Se convertiría en el mayor atacante de tipo Psíquico. Por encima de los Mewtwo's. Y eso no es decir poco. Para nada es decir poco. Y eso es muy interesante. Así que ese tipo de cosas se pueden aprovechar. Gracias a tomar en cuenta esos bonus. El bonus de quitar la frustración es masivo. Aprovechenlo. Ahora. ¿Es la única vez que lo vamos a tener? No. Vamos a tener otra de estas. Y ellos claramente se dieron cuenta que la gente quiere esto. Así que tranquilos. Va a regresar el bonus de quitarles frustración. Eventualmente. Se los hiper garantizo. Además que nos da una razón más. Para disfrutar más de estas horas especiales del Team Rocket. Porque las primeras dos que se habían hecho hasta ahora. Eran solamente como. Ay. Equipo Rocket por todas. Uy. Y ya. Así que. Claramente ha mejorado este evento. Claramente lo han ido haciendo evolucionar. Y creo que han llegado a un muy buen punto por ahora. Sea como sea. Es lo que tenemos que decir de eso. Ahora. Darkrai. Vamos a pasar al otro gráfico. De la gente. Igualmente de Orange Heart. En la que ponen algunos de los mejores contras de este lado. Pueden ver. Conkelur. Lucario. Machamp. Hariyama. Breloom. Y Togekiss. Respectivamente. Los pokés con. Contraataque puño dinámico. Contraataque aura esfera. Contraataque puño dinámico. Contraataque puño dinámico. Contraataque puño dinámico. Ajá. Y encanto brillo mágico. Para los principales. Y la verdad es que. No hay nada que debatir a esta lista. Es evidente. Además tomen en cuenta. Que Darkrai. Es un excelente contra. Versus. Giratina. Que vamos a tenerlo la semana que sigue. El próximo viernes. Estaremos hablando de cómo regresa él. En el evento del Go Battle League. Etcétera. Así que. Van a querer también. Tener un buen Darkrai. Que enfrentar a. Con el que enfrentar a Giratina. Y una cosa. Paréntesis aquí. Porque hay gente que dice. Oh pero. Darkrai no volvió con brecha. Sombría. O umbría. Como sea que se llame. Vale la pena jugarlo ahorita. A ver. Siendo que existen los MTs de élite. O van a existir para algún punto. Antes de que vuelva Darkrai. Definitivamente. Este. Yo no me preocuparía. Porque. Digamos que consiguen ahorita. Un Shiny 100. Ojalá. Pero un Shiny bueno. Que puedan ustedes utilizar. Maxéenlo igual. Ténganlo full igual. Y cuando sea que venga brecha. Ustedes se guardan su MT. Se lo cambian a su Darkrai. Que ya tenían Shiny maxeado. Etcétera. Y listo. Y esto es lo mismo. Para todos los demás Pokés. Que tenían. De communities anteriores. Que tenían 100. O cosas así. Que se ven que había abandonados. Por fin. Todos ellos van a dejar de estar abandonados. Y van a poder ponerle sus MTs. Y yo sé que estoy hablando mucho del MT. Pero quiero reiterarlo. Porque todavía hay ciertas dudas. Que andan flotando. Y para. Última cosa. Con eso. Si se puede llegar a formar un Me Too. Con bola sombra. Y onda mental. Es posible. Es totalmente factible. Así que. Tranquilos. Y por último. Buenas alternativas. Ponen a Toxicroak. Hiracross. Y Gardevoir. Obviamente. Full set lucha. Lucha bicho. Que además. Son súper efectivos. Que en el caso de Hiracross. Y Gardevoir. Con full set hada. Dígase encanto. Brillo mágico. Creo que es. Me parece. Así que nada mal. Nada, nada, nada. Nada mal. La verdad es que no. Pero bueno. Nos queda una última cosa por ver. Y es de la gente de Pokés Go. Y es este gráfico. Que hicieron de daño. Darkrai. También pusieron aquí. Los demás oscuros. Para poder. Siniestros. Perdón. Para poder compararlos. Y la verdad es que. Sinceramente. Esos gráficos. Simple. Lo que más me ha gustado. Que hacen ellos. Es esto. Que es esta tablita comparativa. De DPS versus TDO. TDO. Entre más a la derecha esté. Más resiste. Entre más arriba esté. Más daño hace. Vean. Número uno. Donde está Darkrai. Está bastante. Bastante a la derecha. Está al mismo nivel. Similar de Hydreigon. Pero además. Está bastante arriba. Está casi tan arriba. Como ese Weevil. Y está tan arriba. Como el Tyranitar Oscuro. Si. Me queda claro. Que Tyranitar Oscuro. Es una locura absoluta. Lo bestia que es. Porque vean. Todo lo de la derecha. Que está. De la resistencia que tiene. A pesar de que tiene un bajonazo. De 17% por ser oscuro. De todos modos. Ese daño extra. Lo ha llevado. A ese salto. Vean el salto. Que dio el Tyranitar regular. Al otro. Por ser el oscuro. Así que. Es otra cosa interesante. Que buscar en este evento. Larbitars Oscuros. Que evolucionar en ese Tyranitar Oscuro. Que tener como un Tyranitar Full Oscuro. Aquí ni siquiera estamos hablando. Full Siniestro. Perdón. Entre Siniestro Oscuro y demás. Full Siniestro. Aquí ni siquiera estamos hablando. De ponerle Antiaéreo. Eventualmente. Con uno de los EMTs especiales. No. Esto es un Tyranitar Full Siniestro. Haciendo daño. Full Siniestro. Mordisco Triturar. Clásico. Y ni siquiera. Es más. Yo no sé si. Hay necesario tener. El segundo movimiento. Obviamente va a ser útil. Y va a ser muy caro. Pero yo creo que uno puede vivir. Un tiempo sin el segundo movimiento. Con Tyranitar. Y vean. Vean como está. El posicionado. Pero aún así. Vean como un Pokémon. Que no es. No es oscuro. Y tiene todas las demás situaciones. Está en ese intermedio. Justo entre Weeval y Tyranitar. Que no está tan abajo. A la izquierda. Como Weeval. Porque resiste bastante menos. Pero está tan arriba. Como el Tyranitar. Así que. Sin tener que buscar. Ser oscuro. O usarle metas especiales. O ninguno de sus rollos. Yadarkar. Yadarkar por si está. Súper en el top. Y es por una razón. El man es un maldito crack. Y eventualmente. Tendrá su movimiento. Insigne también. En el juego. Que es algo que han estado haciendo. Ahorita. En esta época. Que viene Cobalion. Y Lugia con sus movimientos insignia. Y pues sí. Así que bueno. Esto es lo que tenemos que decir. Y Mewtwo. Y no hace poco. Con Onda Mental. En su forma acorazada también. Así que bueno. Eso es lo que tenemos que decir. Por ahora. De este evento en general. Que está por venir. Espero sinceramente. Que lo disfruten bastante. Espero que aprovechen el sábado. Porque de verdad. Quitarle frustración. A todos los posibles. Que tengan en sus listas. Es lo más importante. Que pueden hacer de momento. Porque tanto en 1500. En 2500. En Liga Master. Y en Gyms y Raids. Es algo que es importante. Es algo que tiene. Peso en términos del meta. De todos los aspectos. De la batalla del juego. Y eso es genial. Ahora. No les estoy diciendo. Que se vayan a tirar. Todo su propio esterario. Y suban a todos los oscuros de una vez. No. Pero por lo menos. Que ya no tengan frustración. Y así los tienen listos. Para cuando los necesiten. Subirlos. Y boom. Ahí está. Pero bueno. Es todo por ahora. Si les gustó el video. Dejen su like. ¿Qué es lo que más les gusta? De todo este evento. Que la verdad es que creo que está bastante bien. Ponganlo en los comentarios. Si les gustó el video. Dejen su like. Suscríbanse para más. Estén pendientes mañana. Con más. Para más. Más. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. 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 Adiós.